Todos ustedes que están viendo este video, incluyéndome a mí, tenemos un destino en común, la muerte. Este tema es tabú en la mayoría de sociedades, a nadie le gusta pensar cuándo llegará su día. Sin embargo, el gigante tecnológico Google ha desarrollado una inteligencia artificial que al analizar los datos de salud es capaz de dar una predicción sobre las posibilidades que tiene de sobrevivir. Se estima que hace las predicciones con un 95% de acierto. Para crear esta inteligencia artificial se analizaron los datos de más de 216 mil pacientes de varios hospitales en Estados Unidos. Se tomaron en cuenta datos como género, edad, grupo étnico e historial médico. Todos estos estudios tenían un objetivo claro, anticipar las posibilidades de sobrevivir o no de una persona. Por otra parte, el sistema predice la duración de la estancia en el hospital de cada paciente y sus probabilidades de regresar a él. Como era de esperar, esta inteligencia artificial ha generado mucha controversia, sobre todo en lo que a la ética humana corresponde. Unos la defienden, pero otros no. Pero lo cierto es que cada día la tecnología avanza a pasos agigantados, y esto es una clara prueba de ello. Ahora dime, ¿te someterías a un análisis de esta inteligencia artificial para saber cuándo llegar a tu hora? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Bueno, eso fue todo por hoy, espero tengan un excelente día o noche. Adiós.